Muy buenas tardes a todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, hacemos un video poquito, poquito no habitual, ¿no? Vamos a hablar de acciones argentinas, ¿sí? Que me preguntaban varios por qué estaba shorteado en Galicia, bueno, les voy a mostrar por qué, qué es lo que yo veo, lo cual porque está recontra equivocada y la puedo estar tirando a la quinta tribuna, pero bueno, techo de la banda de Bollinger rompió, se volvió a meter, ¿sí? Que es algo que vemos en el curso a la hora de hacer scalping, ¿sí? Justo contra los máximos en pesos, RCI, divergencia bajista, fuerte, a comparación del precio, ¿sí? El cual está dejando en diario, dejó en diario una vela muy fea ayer y bueno, hoy ya o nuevamente dentro de la banda de Bollinger realmente me preocupa este cierre, al igual, al igual que el cierre del ADR, ¿no? Parecía que rompía esta zona de 23 con 26 con 13, que es una resistencia, resistencia que larga de edad, de, viene de larga data, ¿no? Ya de la época de Macri, prácticamente, logró romper, pero cerró por dentro, feo esta vela roja, me parece que vendremos nuevamente a buscar por lo menos la media de 21, ¿sí? La zona de 23 con 80 o la zona de 22 dólares, podría ser un buen profit, pero al priori me parece que vamos a corregir hasta la media de 21, no, no es mucha la dispersión que suele tener el Galicia por sobre la media de 21, tarde o temprano se vuelven a encontrar, y me parece que esta no va a ser la excepción. Por otro lado, también podemos verlo en otro time frame. En semanal, acá tenemos esta zona, que es la que por ahora Galicia encontró resistencia, y quizá tengamos un retroceso de nuevo a esta zona, también, ¿no? De 21 dólares, que coincide con los mínimos de la era Macri, antes de, bueno, el desastre de las PASO, ¿no? Acá lo estamos viendo en semanal, vemos acá que hay varios contactos en la zona de 21, en la zona de 22 dólares redondo también, muy lejos de la media de 21 semanal, ¿sí? Así que esta es otra hipótesis que refuerza mi trade por ahora bajista, ¿no? Claramente el stop loss podría ser cualquier cierre de Galicia por encima de los 26 dólares, ¿sí? Tanto en diario como en semanal, diría que preferible esperar el cierre semanal para darle un poquito más de aire, ya que puede ser un falso quiebre, el que veamos en velas diarias, la semana por ahora es muy corta, ¿sí? Y sobre todo la nuestra porque en Estados Unidos tienen un día más de mercado. Aparte, ustedes me decían, bueno, ¿y cómo traidiamos Galicia? ¿Cómo sorteamos Galicia en la bolsa local? ¿Sí? Porque este es el ADR. ¿Cómo traidiamos Galicia en la bolsa local, perdón? ¿Cómo la podemos traer? Bueno, hay muchas formas, las acciones, las opciones, pero ¿cómo la shorteamos? ¿Cómo jugamos a la baja? No se olviden que shortear es vender en corto, ¿sí? Vendo algo para recomprarlo más barato. Acá tenemos, acá tenemos los futuros de Galicia abril 2024, la tasa, el spread con el spot, el precio del spot, vemos que el futuro es más caro. ¿Por qué el futuro es más caro? Porque adentro tiene una tasa de interés, ¿sí? Falta 35 días para vencimiento, el interés abierto son la cantidad de contratos. Había un interés abierto, significa que alguien compró y otro vendió un contrato. Es muy importante que entiendan que para que alguien compre, el otro tiene que vender. Yo puedo vender los futuros de Galicia y estoy shorteado y gano plata con la baja. Después, si quieren saber más, hay un montón de videos en YouTube básicos sobre la operatoria de futuro y si no, tienen también el curso, ¿sí? Que arranca dentro, en clave bursátil, dentro de poco. Esto es el futuro en velas de media hora, ¿sí? Con la EMA de 15, que es esta media amarilla, muchos contactos. Y una vez que la pierde, la empieza a usar, vemos acá, como resistencia. Antes era soporte. Acá, 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 acá se la pierde. Acá también, soporte, y acá empieza a ser resistencia, muchos contactos y falla. La toca y cae, la toca y cae. Claramente el stop loss sería que Galicia rompa la EMA de 15. Yo, cuando vea que Galicia, me cierra por arriba de la EMA de 15, yo cierro el short. O sea, compro lo que vendí. Lo que no significa que me voy a poner long. No me voy a poner long hasta que vea que en el time frame más alto, la local y el ADR rompan esas resistencias que vimos recién. Pero esta es mi hipótesis de por qué el short de Galicia, ¿sí? Esta es mi estrategia. Acompañar el short mientras esté por debajo de la EMA de 15. Una vez que la rompa la alza, seguramente cierre los futuros de Galicia que tengo vendido. ¿Y cómo lo cierro? Y recompro lo que vendí. Espero poder recomprarlos a un precio menor al que yo los vendí y de esta forma ganaría dinero. Al revés. Ustedes están acostumbrados a comprar para vender más caro. Yo lo que hice fue, vamos a ver si me sale bien, vender caro para intentar recomprar más barato Galicia. Pero hay un stop lock que es claro. ¿Sí? Ni bien el futuro esté por encima de esta media móvil en velas de media hora, que vemos que lo viene respetando bastante bien, yo cierro el short. Pero no voy a abrir posición a la alza. Porque no me gusta en semanal lo que está haciendo el ADR. Quiero que cierre arriba de 26 dólares. Una vez que cierre arriba de 26 dólares, yo ya voy a empezar a buscar acá tres alcistas en base al futuro. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les quería explicar por qué estaba yo en Galicia, nada más. Es un video muy corto. Así que supongo que lo encontrarán entretenido. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.